Cae el sol tras de mí, sé que estás siempre en mí, hoy puedo sentir tu mirar, tu sonrisa, tu manera de vivir, y siempre en mi corazón, y sin ti, si te vas, y sin ti, si no estás, y sin ti, yo no sé vivir, no, no. Si no estás aquí, si no estás en mí, no sé a dónde irás, no sé a dónde ir, si no estás aquí, si no estás en mí, y no puedo olvidar, no puedo sin ti, y siempre en mi corazón, cae el sol. ¡Gracias!